Han pasado los años, pasan las cosas y cambian. Hoy tenemos acá en lo que pertenece al cuartel de nuestra localidad el corredor biogeográfico del Calder. Sí, vos sabés que al respecto yo trabajé mucho, peleé mucho y todavía debo tener en alguna carpeta un montón de denuncias al respecto. Ya hemos hablado del tema con vos y sé lo que están haciendo y los felicito. Pelé muchísimo, pocas veces, el gobierno de Córdoba de antes y de ahora nunca le ha dado creo yo la importancia que tiene. Sí, sí, hay gente que sé que viene, amigos y han logrado darle la forma de corredor biogeográfico, ¿no es cierto? Pero se lo dejó romper mucho, muchísimo. Vos fijate que se cuida mucho más en San Luis y en La Pampa que acá, algo que es endémico, que realmente es un ecosistema que está desapareciendo o que se está reduciendo prácticamente al mínimo, ¿no? Y bueno, yo recuerdo haber peleado mucho y parte, parte, parte de mi decisión de ser bombero fue que cuando yo iba mucho al campo, yo tenía vivero, me acuerdo y vendía plantas, íbamos a forestar, veía cómo se quemaba. Y yo pensé que se iba a terminar el bosque. Bueno, no le falta mucho. Pero yo creo que levantando respetuosamente la voz y reclamando este beneficio que es para todos, por ahí los que están lejos no lo pueden vivir, ¿no? Pero la gente que vive acá a los alrededores tiene que, realmente, me parece, luchar legalmente y con respeto, pero con voz firme para que no se pierda. Es una pena, realmente. ¿Cuál es tu opinión, Lalo, en función de lo que pasó, esta tragedia que ocurrió hace poco tiempo en la Sierra de Córdoba? Bueno, he estado leyendo, leía y, bueno, es muy difícil demostrarlo. Yo soy investigador de incendios. ¿Se pudo haber evitado la luz? Es que no sé. Para eso tendría que haber ido al lugar, ver... ¿Cuál fue el origen también? Claro, claro. En la investigación yo lo que puedo hacer es determinar un origen, ¿viste? Y el lugar, pero no determinás quién lo prendió y cómo. Yo leía que había algunos elementos como bidones que llegan a presuponer de que ese puede haber sido el iniciador, ¿no es cierto? Y lo otro es ver el lugar, ¿viste? Y realmente tratar de ver en el escenario si está todo perdido, si algo se puede recuperar. No sé realmente el grado de daño que se ha hecho. Ahora, 100.000 hectáreas afectadas es una monstruosidad. ¿Cuánto? 100.000 hectáreas. Muchísimo, sí. Creo que había algo así como 150.000, más o menos. Sí. ¿Eh? Más o menos. O sea que quedan más o menos 50. Un desastre. Un desastre. Sí, sí, sí. Qué pena, qué pena. Yo creo que el hecho de estar tan lejos hace que a veces los golpes a la puerta no se escuchen. Pero bueno, tendrán que ser ustedes los que sigan levantando la voz y reclamando y hacerle entender a la gente de que más allá de lo que se pretende lograr económicamente en el caso que fuera para una siembra, no tiene sentido si fuera así. Desconozco cómo. Ese bosque era magnífico, es magnífico lo que queda y es único en el mundo. Como siempre, un gusto hablarlo de él. No, no, por favor. Gracias a ustedes por la oportunidad. Y saludos a todos. Gracias y nos vemos.